José, Toni Cruz, Cope Córdoba. En las últimas semanas se está viendo un Córdoba tal vez un poco más pragmático, dejando la portería a cero. Eso como defensa, no sé si lo valoras más que ese otro juego más descarado, más de muchos goles y de partidos un poquito más locos. Sí, a ver, al final para un defensa siempre mantener la portería a cero es importante, ¿no? Pero es verdad que no es cosa solo de los defensas. Al final es cosa del equipo y es una cosa que teníamos que mejorar y, como tú dices, estas últimas semanas lo estamos haciendo. José, buenas tardes. Javier Gómez, ABC Córdoba. El hecho de que el Córdoba sea ya el equipo que tiene los mejores números de España, incluso de Europa, en las tres primeras categorías, ¿qué os dice? No sé si os llena de orgullo en el vestuario. No, hola, buenas. Pues la verdad que me acabo de enterar, ¿no? No tengo…, no leo mucho la prensa y demás y me acabo de enterar. Pues sí, al final eso indica que estamos haciendo las cosas bien y que ese es el camino, ¿no? Que tenemos que seguir lo que estamos haciendo y que no…, intentar que no pare esto. ¿Qué tal? De la gente que…, y ve que todavía queda mucho y que, bueno, que son partidos importantes, pero que queda mucho. Bueno, yo creo que al final dentro del vestuario se habla el sábado, ¿no? Creo que tenemos que salir el sábado aquí e intentar ganar y no vemos más allá. O sea, es verdad que nos vemos en la clasificación ahí arriba y lo que se habla es que tenemos que seguir igual para mantener este ritmo y seguir peleando. No queda otra. José, el Montijo, ya estamos a miércoles, supongo que ya estaréis hablando del rival. Es el menos goleado de la categoría, lleva tres partidos seguidos sumando de tres en tres. Un equipo que está en un buen momento será un rival peligroso, ¿no? Sí, al final los equipos contra el Córdoba siempre suman ese plus, ¿no? Y será, como tú dices, un rival muy complicado que casi siempre mantiene portería a cero y nos costará como todos. Tendremos que estar ya aquí el sábado a darlo todo e intentar conseguir los tres puntos. Rafa Baena, Golsur. Vamos a soñar despierto. ¿El Córdoba va a estar en la primera vuelta o en la segunda? Es muy difícil, ¿no? Yo creo, yo quiero ganar el sábado y a partir de ahí el miércoles veremos qué pasa y como dice, lo sacó muy famoso, el Cholo, ¿no? Lo de partido a partido. No veo, creo que la mayoría o casi ninguno ve más allá del partido del sábado. Gracias. No, a ver, sí que se ha hablado un poco, pero lo que te digo, al final la Liga es lo que nos va a dar de comer, ¿no? Es verdad que la Copa es un título que puede ganar el club, que hace muchos años que no gana. Y, bueno, tenemos que el miércoles salir aquí lo que tú dices en casa, que siempre nos ha tocado fuera con nuestra gente, e intentar darlo también todo para poder llegar a esa hipotética final y poder ganar. Se habla aquí de que el Córdoba cae en cuarta categoría, tiene que desjuntar, tiene que hacer las cosas bien, pero me imagino que vosotros estáis viendo que no es tan sencillo, ni mucho menos. No es algo que sea tan fácil como los números evidencia, ¿no? Se estará costando y es algo que viene que transmitir, ¿no? Sí, a ver, cualquier equipo ahora es difícil. Es verdad que nosotros somos el Córdoba y tenemos que salir a ganar siempre, pero los rivales cuando te enfrentas contra el Córdoba, pues siempre dan, como decía antes, ese plus. Y cualquier equipo hoy en día está bien trabajado, físicamente están bien y es difícil, es difícil. Parece que lo que estamos haciendo es fácil y que tenemos que ganar todos los partidos, pero es una cosa que estamos haciendo que es muy complicada de hacer. En los dos últimos partidos el Córdoba ha ganado por 0-1. ¿Qué está pasando cuando hace tres partidos para atrás y ganaba por tres diferencias? Mínimo, claro. Pues lo que estamos hablando, ¿no? Al final cada vez cuesta más, los equipos, los rivales te conocen, ven más vídeos, ves como nuestras virtudes, nuestros defectos y está claro que cada vez va a costar más, ¿no? Y bueno, lo importante es que se va sacando, que esperemos que siga así durante todo el año, que se vayan sacando, que sea 0-1, yo lo firmo a todos los partidos 1-0. Y lo que te digo, al final seguir con la misma dinámica que estamos ahora bien e intentar no bajarnos de la ola. José, me imagino que para ti también es una alegría haber caído aquí en Córdoba, un club que ahora mismo está en estabilidad en un gran momento, sobre todo atendido como está, por ejemplo, el Lleida, que está pasando un momento muy complicado. Sí, está claro que cualquier jugador al final tiene una estabilidad, es muy importante, ¿no? Y la verdad que venir aquí a Córdoba, para mí y para mi familia, es como que no debería ser así, ¿no? Como tú dices, el Lleida tendría que llegar tal día y cobrar. Y bueno, al final es una bendición llegar aquí tal día, cobrar, todo normal, como cualquier equipo espera. Y la verdad que, pues eso, contento, al final solo te centras en lo que tienes que centrar, que es el fútbol, y la verdad que muy contento. ¿Especialmente algún mensaje para la afición? Que siga viniendo al campo, que siga animando y que nosotros, por nosotros nos va a quedar, que vamos a apretar, que vamos a intentar ganar todos los partidos y que anime como lo está haciendo. ¿Listo?